El plátano. Esta fruta tiene diversos nombres y es muy infravalorada o no se conoce mucho de este alimento, pues el plátano tiene diversas propiedades tales como Prevenir el cáncer. Regular los trastornos de ánimo. Ser de gran ayuda para deportistas. Ser ricos en antioxidantes. Proteger el corazón. Ser una defensa natural contra las bacterias. Poseer efecto antiinflamatorio. Y además es el mejor aliado para adelgazar. Además, el plátano ayuda a prevenir el asma ya que los niños que ingieren plátano tiene 34% menos posibilidad de desarrollar este padecimiento. También se previene la diarrea y sus efectos ya que con las evacuaciones se pierde mucho potasio el cual se recupera con el plátano. El triptófano del plátano ayuda también en la depresión ya que cuando la persona consume triptófano se convierte en serotonina, hormona que favorece la relajación y buen estado de ánimo. En el caso de la anemia el contenido alto de hierro de este alimento estimula la producción de glóbulos rojos y blancos en la sangre, además que forma anticuerpos que fortalecen al sistema inmune el plátano al ser alto en potasio, pero bajo en sal es muy útil para controlar la presión arterial en caso de la hipertensión. Ahora vamos a finalizar el video con curiosidades sobre el plátano. En el plátano hay diversas variedades más allá del color amarillo, incluso con colores particulares como rojos, purpuras, verdes o marrones. También tienes propiedades para aliviar la picazón dolor o picazón provocado por las picaduras. El plátano además es una de las frutas más utilizadas y el cuarto alimento más consumido del mundo después del trigo, arroz y maní. También posee efecto calmante en el estómago ayuda a restablecer el organismo y por ende es bueno contra la resaca. Y para terminar el plátano posee radioactividad, lo escucharon bien al poseer un 0,0117% de potasio 40, por lo cual comerse un plátano supone una exposición a 0,1 microsierverts, lo cual es algo totalmente inofensivo, así que no te alarmes pues no estás ante Chernobyl. Espero les haya gustado este video sobre el plátano.